Que me lleve a donde está la eternidad Si una gloria, gloria, si gloria me dejas Una historia, un sueño, nada más Hoy voy a viajar mil años cruz Ya no tardaré ninguna cruz Es la hora, es la hora, es la hora de soltar tus pies Es la hora, es la hora de volar, 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 volar Soy, lo que me inventé, te quiero ¿Tú dónde estás? Sin tenerlo te puedoascar Adónde vas, donde no me están despairando encontrar ¿Por qué lloras sin ni nada que ocultar? Es la hora, es la hora, es la hora de soltar tu piel Oie, esa hora 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 Ya no saltaré Seguración Esa hora Es la hora Es la hora de ser tan dulce Ahora, es la hora de volar, 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 volar Es la hora de volar, 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 volar ¡Gracias!